En la tarde de este viernes, sicarios accionaron sus armas de fuego en contra de la vida de un hombre en el barrio Nuevo Farfán del municipio de Tuluá. El hecho se registró exactamente sobre la calle 22 con primera A Oeste, en donde se encontraba la víctima quien logró ser identificada como Robinson Alzate Ortiz, de 39 años de edad natural del municipio de Tuluá y quien se dedicaba al parecer al transporte informal o mototaxismo. Hasta allí llegaron los antisociales, quienes sin mediar palabra alguna desenfundaron un arma de fuego y la accionaron en contra de su humanidad, dejándolo gravemente herido, por lo que tuvo que ser auxiliado y rápidamente trasladado a la clínica San Francisco, en donde a pesar de haber recibido atención de urgencia por parte de los galenos, horas más tarde fallece. Las autoridades, por su parte, llegaron hasta la escena del homicidio para iniciar la recolección de pruebas pertinentes y así lograr identificar a las personas quienes cometieron este lamentable hecho y también esclarecer los móviles del mismo.